Sean bienvenidos a Adopt Me Tenemos a nuestro panda rojo, neón chicos Es un campeón que siempre va a estar, es un campeón ilimitado Es ultra raro y se lo puede conseguir en el huevo roto, en el huevo mascota y en el huevo real Vamos a vestirlo bien facherito Y así ha quedado el pandita rojo facherito como el de la película